Lo primero que vamos a hacer es pasar nuestras galletas a un procesador para molerlas. Ponemos nuestra miga de galleta en un plato, agregamos la mantequilla derretida, la canela y lo mezclamos todo muy bien. Agarramos nuestro molde, en este caso este molde es desmontable, yo le voy a colocar papel para hornear para que no se me pegue y le voy a cortar las orillas. Agregamos la mezcla de las galletas para formar la base, lo metemos al horno a 200 grados celsius por 15 minutos. Mientras tanto colocamos en nuestra batidora el queso crema, la leche condensada, los huevos y el polvo para hornear y batimos. A esta mezcla le agregamos el jugo de un limón, una cucharadita de vainilla y lo mezclamos bien. Y esta mezcla la pasamos a la base, no importa si aún está caliente. Lo metemos al horno a 200 grados por 20 minutos, luego cambiamos temperatura a 400 grados por 45 minutos. Cuando veamos que nuestro pack ya está consistente y de color doradito es momento de meterlo a la refri. Luego de pasar toda la noche en la refri, con ayuda de un cuchillo separamos las orillas y desmoldamos. Ahora está listo para decorarlo. Yo lo voy a decorar con una mezcla de queso crema y azúcar glas con frutos rojos. Bueno y este es el resultado de nuestro delicioso cheesecake con frutos rojos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!